Hola mis queridos, bienvenidos a esta nueva receta. Hoy tenía un antojo súper grande y no, no estoy embarazada, pero tiene antojo de mis shokis, que ahora vienen en esta presentación de a tres. Espectacular que puedes encontrar en cualquier tienda y es súper fácil de comer. Vamos a hacer un batido de shokis y es bien fácil de hacer. Vamos a necesitar dos tazas y medias de leche entera, leche fresca, normal de toda la vida. Hielo, vamos a necesitar también leche condensada y para decorar un poquito de chocolate líquido. Así que manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro hielo. Shokui. Nuestras dos tazas y media de leche. Y ahora yo le voy a colocar leche condensada. La leche condensada se la vas a colocar a tu gusto. Y voy a colocarle el paquete entero, o sea, las tres galletas de shokis. Voy a agarrar mi vaso, solo porque tú sabes, y voy a hacer lo siguiente. Le voy a colocar chocolate y según yo va a hacer como drops, como gotas. Ahí, eso. Y para coronar le voy a colocar de shokis arriba, medio triturada. Y una cianterita para que María Paula se ponga contentita. Y así queda nuestra malteada. Está espectacular. Y esta parte de arriba me la como con cuchara. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!